Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2022 al canal Continuamos en los Pirineos, etapa 17ª final en alto en Peiraguts Después de una etapa real impresionantemente dura Y donde Jonas Wienegaard mantiene con puño de hierro su liderato y su maillot amarillo Lo ha intentado una vez, Tadej Pogacar, ahora lo vamos a repasar un poco más en profundidad Pero lo ha intentado, creo que ha sido en el call de Aser, me parece, el penúltimo Justo en la subida para hacer una bajada rápida Y se le ha pegado a la rueda a Wienegaard, no ha podido hacer nada más Y Magnulty, el pobre, se ha pegado una paliza subiendo los dos últimos puertos en cabeza Maravillosa, o sea, ha sido un palizón increíble el de Brandon Magnulty norteamericano Que bueno, es verdad que Pogacar ha conseguido ganar la etapa Pero incluso en el sprint final, pues Wienegaard se le ha metido ya a su rueda Haciendo un ataque previo y tal Y no ha podido sacar más que 4 segundos de la bonificación Pogacar, que ya ha dicho que mañana, en la última etapa de montaña, lo va a volver a intentar O sea que estamos viviendo un tour increíble En nuestro tour simulado, aquí tenemos a Enric Mas Que estamos cuartos con él, por cierto, lo sigue encabezando Pogacar Roglic apenas un segundo, o sea que nuestro también muy, muy, muy reñido Y en pleno duelo por el tercer cajón del podio con David Godú, que lo saca un minuto Y le sacamos nosotros apenas 4 segundos a Adam Yates, después de nuestro segundo puesto En la etapa de ayer Así que las espadas siguen en todo lo alto Vamos a ver cómo estamos de la enfermedad de Enric Mas Que hoy, en la etapa real, pues no ha vuelto a meterse en la fuga Y esta vez al menos ha conseguido enganchar en el último puerto Porque se había quedado previamente Y ha conseguido llegar con el grupo de David Godú y de Nairo Quintana Así que, vamos allá Aquí tenemos las formas Y de hecho, con Enric Mas, como seguimos enfermos Con nivel amarillo, pues no podemos tener información sobre la forma Así que, pues no sabemos si tenemos más stats, menos stats O si las tenemos iguales La verdad es que no es la mejor de las suertes Pero bueno, estamos peleando contra viento y marea Por meternos en ese podium, ¿no? Que todavía, bueno, pues es posible El resto de compañeros corredores están bastante bien Mühlberger un día más con forma excelente Así que, como tiene más 2 en todo Lo vamos a tratar de meter otra vez en fuga A ver si nos puede echar un cablecillo al final Vale, por tanto, lo que vamos a hacer es meterle aquí Control, que no entiendo por qué nos sale automáticamente Está Verona aquí metido en la fuga También con el caizagirre, a Gorka le voy a quitar Vamos a meter a Verona y a Mühlberger, venga Y nos quedaríamos con Jorgensen y con Gorka y Zagirre Para el final, si es que no podemos contar con Mühlberger No sé si guardarme a Verona Es que luego al final tampoco puedo echar mano de muchos Bueno, yo creo que así lo vamos a tener Vamos a ver cómo están las piernas de Enric Masay Estamos en la salida Ya estamos en la carrera Venga, vamos para adelante Con esa limitación en la pedalada máxima para Enric Masay Para dar la orden de intentar, le ha escapado a nuestros dos compañeros Sale Mühlberger El que no ha salido ha sido Verona, por lo que veo Por delante un grupo con Michael Woods Lutsenko, Schultz, Mohorich Lutsenko, por cierto, se ha metido hoy en la etapa real en la fuga Que era lo que le exigíamos todos en Enric Masay Es verdad que luego no ha podido llegar con los buenos Pero lo ha intentado Lutsenko Un tipo que no ha estado bien en el Tour Que ha ido un poco a tirones, pues como Enric Masay Y hoy sí que lo ha intentado Y lo ha conseguido meterse Bueno, estamos ya con la fuga definitiva Dos y medio Compañeros como Gueske, Schultz, Hamilton, Molema Peligroso, Guillain-Martin, Ziedermann, Latour Bardet, Bardet, está ahí Que está a diez minutos en la general Está octavo Es de hecho el mejor de la fuga Así que quizás los líderes no le dejen irse mucho Y bueno, pues vamos a adelantarnos Y hasta el penúltimo puerto Hasta la bajada de ese penúltimo puerto Un poquito más adelante Para tener el final en Peyragut A ver cómo llegamos Vamos a ir parando por aquí Porque fijaos Qué mal estamos con Enric Mas Claramente tenemos La peor forma posible Porque estamos A mitad del penúltimo puerto A mitad del de Valurón Tengo que gastar el gel Porque es que Me voy a desfondar Si no Y fijaos Porque llevan más fuerza Izaguirre, Jorgensen Y Mühlberger Esto quiere decir Que nuestra forma Era Es verdad que ya les he dado a ellos el gel Pero nuestra forma era mala Así que bueno Pues vamos a Tomarnos el gel Y pues a sobrevivir Lo que podamos Porque la enfermedad Evidentemente Pues nos va a pasar factura Estamos En este penúltimo puerto En Valurón Hay que meter aquí Control de esfuerzo Tenemos Que poner Por ejemplo A Mühlberger A protegernos Pero Me da la impresión De que Hoy nos va a caer La del pulpo Porque No voy a poder llegar A la cima Para recuperar En la bajada Con Con el grupo De los favoritos Hoy la enfermedad Evidentemente Ha provocado Entre otras cosas Aparte De esa limitación En la pedala Oye ¿Por qué no me ¿Dónde está Mühlberger? ¿Dónde está aquí? Yo creo que tengo además La peor forma posible Me da la impresión Porque si no No es normal Que llegamos tan mal A este penúltimo puerto Y Bueno Pues hay que luchar Contra los elementos No se puede hacer otra cosa Vamos a ver Si podemos llegar a la cima En Un día Medianamente Decente Está porque Izaguirria también Penoso Bueno Ahora Jorgenson Al menos Nos va a poder Ayudar un poquitín Pero vamos Que estamos descolgados Y nos quedan todavía Casi 4 kilómetros De ascensión De Van Lurand A Mühlberger ya le quitamos Y nos quedamos solos Con Jorgenson Vale Repartimos por aquí Algún gel Y tal Bueno Venga Pues Vamos a ver Al menos No Perder al grupo De los favoritos Porque por aquí Claro están Yeraine Thomas Es Yeraine Thomas No Y es que me confundo Con el Tour Real Yeraine Thomas Y David Goddou Pero bueno Vamos a ver Si podemos por aquí Aquí está Pinot Aquí está Storer Por ahí está Thomas Que ahora mismo Estoy dudando Si es Adam Yates Estoy Hoy hoy Que ya he terminado El gel azul Juegos Que no me da cuenta Es que se me ha acabado Tan rápido todo Uff ¿Dónde está mi compañero? Por cierto Jorgenson Bueno Venga Vamos a intentar Tirar un poquitín En cualquier caso Nos está metiendo ya Un minuto y medio Ese grupo Veo a Goddou Que le tenemos delante Que se ha descolgado también Del grupo de los favoritos Aquí está Goddou Batistella Hirsi Y Adam Yates Está ahí Que está Pero no Adam Yates Está por detrás Detrás de nosotros En la general Yo creo que era Yeraine Thomas A ver Vamos a comprobarlo aquí Ah no 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 Pues es No Es Adam Yates Es que ya me confundo Con el Tour Real Es Adam Yates Es que está en quinto lugar Nosotros somos cuartos Eso es Este es el grupo de Pogacar Donde está efectivamente Adam Yates Que nos va a arrebatar Me temo Y vamos a ver Porque Teníamos a David Goddou No sé si está en este grupo O por aquí O está en el nuestro Porque me ha parecido Verle antes A Goddou Es complicado Aquí está Aquí está Está cortado ahí Pero bueno A ver si al menos Pudiéramos cazar a Goddou Sería bueno Pero nos quedan Todavía nosotros 700 metros Venga Vamos a intentar Coronar Mateo Jorgensen Que está el pobre También bastante perjudicadito Y nos queda un puerto De Peiraguts Todavía por delante 20 kilómetros para el final Aquí es donde Tadipo Gachar En la etapa real Ha intentado El único ataque de la jornada Justo en esta zona Ha pegado un hachazo Vingegaard Se ha vuelto a pegar A su reda magnífica Y de hecho Bajando Pues no ha querido Tirar más Pogacar ha visto Que se le había soldado La rueda Ha esperado a Magnulty El pobre Magnulty Aquí en esta cima Ya pensaba Que había terminado de trabajar Y le ha tocado Hacer el descenso Y luego el siguiente Ascenso En la última Dificulta montañosa De la jornada O sea que El palizón de Magnulty Ha sido increíble Voy a quitarle a Jorgensen La cobertura Y ahora bueno Pues vamos a ver Cómo podemos hacerlo Porque hoy evidentemente La enfermedad Y la forma Nos limitan Muchísimo Y se ha visto Bueno Que estamos Vacíos Incluso antes Del último puerto Así que hay que intentar Salvar el día Porque ya solo Nos queda la etapa De mañana De montaña Para hacer algo Con Enric Más Y viendo que tenemos La enfermedad En nivel amarillo Pues me da a mí Que mañana Quizás la tengamos En nivel verde Leve Pero que no Pero que no nos Vamos a quitar O sea que Malas sensaciones Malas sensaciones Con Enric Vamos a intentar Recuperar al máximo Evidentemente Todo lo que podamos Aquí sí que hay rampas Buenas Para recuperar Uy También para tirarse Para abajo Por el balcón Cuidado con esta horquillita Eh 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 Uy 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 He rozado la tragedia He rozado la tragedia Es ahí En la bajada Es donde más noto La falta de velocidad Porque la pedalada No puede ser completa Vale 4.41 Estamos perdiendo Tres minutos y medio Respecto al grupo De Pogacar Madre mía Es verdad que Respecto al de Godú Es un minuto y medio Pero Mal 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 A ver Vamos a poner a Jorgensen Y venga Bueno pues No nos queda otra No va a servir de nada De lamentarse Así que hay que sobrevivir En esta etapa Perder lo mínimo Meter el control de esfuerzo Y en la de mañana Pues rezar Para que la enfermedad No nos Fastidie la jornada Como hoy Eh Porque Coño No me proteges Tío Norteamericano Como que no Recibe la orden Venga Bardet por delante Por cierto Con Es que Un Bardet Que Ojo Porque nos puede Meter mano En la general Incluso Un poquito más Para recuperar aquí Esto no me lo esperaba Esta pequeña bajadita Aquí Vale Habíamos ganado Unos gramillos De fuerza Pero veis Es que incluso Fijaos Veis He recuperado Menos que Jorgenson Eso es que estoy Con la peor Forma posible Seguramente Esté con forma Pésima Y bueno Pues vamos a Intentar Hacer este Altyport De Petaguts Con unos últimos 300 metros Tremendos Al 16% Que es donde Bueno pues Ha habido No ataques Pero bueno Sprint Por la etapa Entre Pogacar Y Vingegaard Ha salido Vingegaard Primero Le ha recuperado Pogacar Bien puesto A su rueda Y finalmente Pogacar Ha conseguido Ganar la etapa Pero sin sacarle Ningún segundo Salvo la La bonificación Al final Son 4 segundillos Me parece O sea que Muy firme El danés 5 minutos Perdemos Respecto A la cabeza Que por cierto Bardet Todavía no tiene La victoria Ni mucho menos Porque está ahí Con Mojolis La tour Y es que viene Por detrás El grupo De Pogacar Y compañía Lo normal Es que sea La victoria Está aquí Entre Pogacar Roglic Y tal Sigue Adam Yates En este grupo Me parece La leche Y el que he perdido Es a Godú Aquí Está a 4 de la cabeza Bueno Le hemos recortado Medio minuto En la bajada A Godú A ver si me pongo Vamos a Vamos a ponernos A Godú Aquí en pantalla Un poco como objetivo ¿Vale? Si me pongo A seguir A Jorgensen Nada Me exige demasiado Así que le vamos A mantener Delante Pero nosotros Con nuestro Control de esfuerzo Vale Godú parece Que ha reventado Yo creo Bien en este grupo De aquí delante David Godú Parece que no tiene Buen día Se parece a nosotros Bueno Nos quedan 5 kilómetros A este ritmo No voy a poder Aguantar los 5 Yo creo Vamos 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 Y lo que pasa Es que claro Perdiendo hoy Tanto tiempo Es posible Que se nos meta Más gente Ahí en la pelea Por el tercer puesto El propio Bardet Supongo Vingegaard Bueno Pogac ha salido Por delante Venga vamos 5-22 Perdemos Pero tenemos Al grupo de Godú Aquí Nada 20 segundos Son esos Que van delante A ver si puedo Mantener a Jorgensen Hasta enlazar Con el grupo De Godú Y al menos No perder tiempo Con Godú Que ya sería Un triunfo La verdad Porque estoy pensando En las rampas finales De ese 16% Y me pongo malo Vamos Aquí Jorgensen Tirando de nosotros Como McNulty Ha tirado Todos los favoritos Hoy en la etapa De hoy En los dos últimos puertos Etapón De Brandon McNulty En la realidad O sea Una cosa Bárbara Bárbara Lo del norteamericano También Es que Encima Emirates Que ha perdido Perdió ayer A Max Soule Por llegar a fuera de control Estaba enfermo Maika Partió Rompió la cadena En la subida de ayer En la última Y tampoco ha salido Porque se lesionó En ese tirón De romper la cadena Es que creo que están Con cuatro corredores Hirsi, Bjerg McNulty Y Pogacar En Emirates Es que es La verdad Es que son Todo facilidades Para Pogacar Venga Estamos en el grupo De Godú Aquí con Pino Con Storer Tiene compañeros Evidentemente Nosotros ya No Y Jorgensen De hecho ya está muerto Así que Bueno Pues vamos a ver Hombre Roglic Acaba de ganar Y de hecho Se pone líder Blashoff Ha entrado tercero El tío Pues Roglic Aunque solo sea Por la bonificación Se ha puesto líder Adam Yates Que ha entrado ya Y Adam Yates Nos va a meter Como cinco minutos Bueno Vamos a ver también Vingegaard y Bardet Que se van a meter Por la pelea Por el podium Seguramente Están ahí Lo quintano Un poquito Aquí más adelante De nosotros Pero no mucho Aquí tenemos a Godú Si me pongo A seguirle Me mata Vamos a entrar Al último kilómetro Lo vamos a hacer Con muy poquitas fuerzas Con muy poquita Barra azul Pero no nos vamos A dar por vencidos Queda todavía Una etapa de montaña Mañana Llegada de Notacamp A ver si al menos Nos quitamos de encima La enfermedad Lo que pasa es que Claro Viniendo de una Forma pésima Como la de hoy Tampoco vamos a tener La forma máxima Me temo Quizás tengamos forma Mala O como mucho Normal Bueno 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 La costa Bueno La cuesta Esta Aquí Godú Que está igual de mal Que nosotros Madre mía El 17% Vamos a gastar Gel rojo Evidentemente ya Ahí está En los últimos metros No se va a dar tiempo Entramos Bueno Pues Primo Roglic Ha sido el ganador No sé si solo Le ha metido La bonificación A Pogacar O algún segundito Pero no demasiados En cualquier caso Por lo que hemos visto Según íbamos en la etapa Mayota amarillo Para Roglic Ahí está Que Bueno Pues estaba solo Un segundillo Y se ha vestido El amarillo Probablemente Pogacar Mayot verde Si tiene que serlo Pierre Latour Mayot de la montaña Y Pogacar Mayot blanco Vamos a ver los tiempos Porque de cara al podium En el top 5 Esto ha sido Una carnicería Pues mira Le ha metido 12 Más 4 16 segundos Roglic a Pogacar Está muy interesante Toda esa zona De arriba Adam Yates Que evidentemente Va a ser tercero En la general Y luego Nosotros hemos entrado En el puesto 35º Por favor Y efectivamente De cara a mañana Vamos a seguir enfermos Pero ya con enfermedad leve Bueno Y Albert Torres También se nos ha puesto enfermos Bueno Bueno Adam Yates Nos ha metido 6 minutos O sea Es que no he podido Hacer nada Guillén Martín Por lo que parece Aquí se ha caído Que desastre Al menos Le hemos metido Nosotros Mira 13 segundillos A Godú Que iba Con forma pésima Creo que era la misma Que teníamos nosotros Aunque no sale aquí Pero creo que era la misma Fijaos Godú estaba Tercero en la general Hasta hoy Y después de esto Pues Ha caído 3 puestos Evidentemente Nosotros 5 puestos Nos han metido Eso sí Al menos Claro Ya evidentemente Qué pena El podium Ya está decidido Adam Yates Va a ser tercero Va a ser lo que pase mañana Porque no creo que vaya a perder 7 minutos Como 6 Como he perdido yo hoy Roglic está muy cerca Aquí con Pogacar Adam Yates Y luego Aquí hay un abismo Entre el tercero y el cuarto Bingegaard se ha metido Blasov se ha metido Oconor y Bardet Fijaos Fijaos Que teníamos un cierto colchón Nosotros hasta hoy Pero es que hoy El palo ha sido tremendo El de la enfermedad Es verdad que estamos En menos de un minuto En apenas 40 segundos Del cuarto puesto Bueno pues ahora El objetivo es meterse En el top 5 Evidentemente Vamos a ver De aquí todos estos Bingegaard evidentemente Será el mejor en la Kronos Seguramente Blasov nos lo hará mal Así que complicado Complicado Pero bueno De mañana Pues vamos a estar Un poquito mejor De la enfermedad Con la enfermedad leve Pero vamos a seguir enfermos Así que va a ser Bastante complicado Repasamos el resto De clasificaciones Rápidamente Miulberger por cierto Que sigue aquí metido En la combatividad Con casi 1600 kilómetros Y bueno Pues la verdad es que Bajón importante El de hoy Hemos bajado 5 puestos Estábamos peleando Por el tercero Estábamos a un minuto Aquí con Godú Y tanto Godú Como nosotros Pues hemos perdido Un montón de puestos Muchísimo tiempo Jornada durísima Para nosotros Esto es el tour Estas son las enfermedades Y los incidentes de carrera Si os ha gustado la etapa Machacad el botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien